Es el lugar donde habría ocurrido la famosa reunión secreta, un encuentro del que se han ido conociendo detalles que solo han agudizado el escándalo por el denominado caso lencería. ¡Basta de abuso! ¡Devuelve la plata! Acusó amenazas, habló de sicariato. Un día después de que Camila Polici declarara a la Fiscalía, trascendió un audio que correspondería a un encuentro entre la ex candidata, el abogado Erick Díaz, y el ex seremí de gobierno Eduardo Vivanco. En medio de las alertas que han levantado a nivel local los traspasos desde la gobernación regional, entre ellos, a la fundación Enti. Estamos hablando de 50 mil millones. ¿Cuántos de gobernó un colombiano? Pero estos son 250 millones. Claro, 50 mil millones es lo que se les destaba. ¿No son 250 millones de pasaron la vida? No, no. ¿Y cuántos de gobernó un colombiano? El arriendo de una fundación, la asignación directa de 250 millones desde el gore del Bio Bio y el supuesto desvío de dinero para gastos en ropa o lencería, son parte de los ingredientes de este caso. Están pidiendo... Bueno, la última noticia que vi es que se acelere el tema de requisar aparatos electrónicos, información... Eso yo... Esos temas técnicos yo no entiendo, pero si te dicen que tienes que hacerlo rápido, rápido tenés que tener un abogado y rápido hacer toda la cual que tengáis que hacer y ojalá llegara a tal punto de la entrega que ya sea relevante, y te lo voy a decir en los mejores términos, de que te elimine. Ya. O sea, que ya esté viva y muerta. Hasta ahí llega el registro. Vivanco hoy no respondió a nuestros llamados. El miércoles descartaba la supuesta amenaza. Yo no hice ningún tipo de amenaza contra ella, ni acusación de ningún tipo. Yo le dije es que ella tenía que entregar todos los antecedentes, ¿no es cierto?, y se hiciera suadroar por un abogado. El Tribunal Supremo del Partido Radical suspendió la militancia de Vivanco, quien salió del cargo tras conocerse la reunión con Polisi. Este audio que hemos conocido de la señorita Polisi viene a ratificar una vez más la gravedad de esta situación. Esto es lo más parecido a Macondo que hemos visto en los últimos años. Caso Lenzería que suma y suma antecedentes y que abre múltiples interrogantes. ¡Posta! ¡Posta! ¡Entrega la plata sin vergüenza!